No, y yo la agarré así y le dije, escuchame, ¿vos qué te pensás? ¿vos sabés con quién estás hablando? Y se me estaba yendo, entonces la agarro así de brazo, vení para acá, vení, me asustó un poquito, pero a mí no me importa si se asustó, me faltó el respeto. Oh, boludo, hola, hola, ¿qué tal, qué tal, qué tal, qué tal, qué tal, me están espiando, ¿qué tal, qué tal, qué tal, qué tal, mirá, me tomo el mate, ahí está, ahora sí, ¿cómo están chicos? Bienvenidos al canal, vamos a reaccionar a Drozca, sé que les gusta mucho, a mí me me cae en Drozca, así que no quiero hacer tampoco el canal de puras reacciones a Drozca, pero bueno, se ve que son los únicos videos que subo yo que les gusta a ustedes, así que vamos a reaccionar a Drozca, estos videos que estuve subiendo esta semana, estas últimas semanas, que hay que tocar, son top 7, los metrajes más terroríficos del mundo grabado dentro de vehículos, dentro de las dashcam, pero es recortito, a comparación de otros top 7, 12 minutos 23, así que empezamos la grabación, 1, 2 y 3, cuidado lo inesperado, lo que pensamos que jamás nos podría ocurrir, las cosas más terroríficas suelen suceder usualmente tras un volante, vive lo suficiente para manejar y seguramente acabarás con un par de anécdotas interesantes y hasta macabras para contar, de eso se trata este top, cosas captadas dentro de autos, camiones o aviones, que van desde lo más increíble hasta lo más siniestro, y que pasa, no pasa nada, prepárate muy bien porque estos son los 7 metrajes más terroríficos e inusitados del mundo, captados dentro de vehículos, número 7, a ver el 7, mostrame el 7 de Drozca, que me señala, di la verdad, tú, vendrías los reflejos que tuvo este tipo, y a ver, no creo, porque yo no manejo, ah, le aparecieron dos caballos de golpe, durante 2021 en Argentina, se produjeron 5.957 accidentes fatales en la carretera, eso sin mencionar que ese mismo año, en México, más de 13.500 personas murieron en siniestros de tránsito, la mayoría los causan las personas, pero algunas veces, en ciertas áreas remotas, la culpa es de los animales, no, 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 para, para, no sea boludo, la culpa no es de los animales, porque los animales no están invadiendo nuestro planeta, nosotros invadimos el planeta de ellos, y le construimos rutas donde ellos pasan caminando, no seas pelotudo. En extraordinarios reflejos como este conductor. Aparte, aparecieron así de la nada. Número 6. La gente se hace un lío rebuscando metrajes que den miedo, pero si quieres ver algo completamente terrorífico a la vez que real, algo que se ha llevado muchas más vidas que cualquier espectro o demonio aparente, solo hace falta buscar cualquier video que te enseñe el avance implacable del fuego. ¡Wow! Claro, y este pelotudo no retrocede. Una cosa es verlo, y eso ya debiera ser lo suficientemente desesperante, si es que tenemos algo de empatía. Pero ten en cuenta que las personas dentro de estos vehículos podían también sentirlo. Se estaban quemando vivos. Afortunadamente, estos hombres consiguieron escapar con heridas menores. ¡Otra vez los anuncios! ¡Qué barro, che! Número 5. Mirá el ajuero ese. ¡Qué ajuero! Es un fenómeno poco conocido. Se les llama socavones y ya han matado a personas a lo largo del mundo. Algunos incluso dentro de su propio hogar. Se trata de huecos que aparecen sorpresivamente. Algunos son enormes y se han llegado a tragar desde autos hasta casas enteras. Pero bueno, se está para hacer una pileta municipal. Ya desde hace rato, las cámaras vehiculares los han venido captando y su sola aparición causa terror, porque una vez que aparece debajo de ti, es imposible evitarlo. Y también porque las muertes asociadas a los socavones suelen ser horribles. Es así pues, como el lugar número 5 no se lo queda un video en particular, sino una colección. Uno de los accidentes más raros y arbitrarios que le hacen pensar a la gente que Dios la tiene tomada con ellos. Uno de los accidentes más raros y arbitrarios que le hacen pensar a la gente que Dios la tiene tomada con ellos. En un incendio forestal hay muchos, pero difícilmente alguno es tan espectacular como el de Michael Luciano. Michael es un hombre quien, en el año 2016, escapó de un incendio por los pelos. Estuvo tan cerca de morir que el metraje en sí mismo se considera surrealista. Las escenas de esta filmación pueden considerarse una alegoría al infierno. Michael no solo arriesgó la vida, sino que estuvo a punto de morir por segundos. Y todo quedó grabado en video. ¿Por qué sigue poniendo el pozo? Se ve que... Problema de edición. ¿Y el video? Número 3. Lo que muera acá arriba, en nada menos que el tercer lugar, tiene relación con el séptimo puesto. Y es que una cosa está allá a las puertas y la otra acá cerca del trono, porque no todos son videos tomados desde autos. Hay animales capaces de ocasionar accidentes aéreos. Ha ocurrido. El susto que se llevó este piloto, por ejemplo, no es gratuito. ¿Ya llegamos al 2 tan rápido? ¿Por qué sigue apareciendo el pozo ese? Sé que desde que comenzó este top, lo has estado esperando. A ver. Hemos visto accidentes, incendios y fenómenos increíbles. Ha llegado, pues, el turno de lo inusitado. Ocurrió en Estados Unidos en plena autopista. Un camionero casi fue víctima de un accidente por culpa de... Una presencia extraña que cruza la carretera. Por favor, agranda la pantalla y ayuda a determinar qué es. Uy, agranda la pantalla. Algunas personas alegan que es un niño envuelto en una sábana, pero otras aseguran que ese no es el caso. Ay, no le pude pausar. Como puedes ver, el señor de nombre Mitch estuvo a pocos centímetros de arrollar lo que fuera que estaba intentando cruzar la carretera. El video no tiene audio, por lo cual no podemos escuchar las veces que el hombre golpeó la bocina. Acto seguido, llamó al 911 y es acá cuando viene la parte más espectacular de esta anécdota. La policía se comunicó de vuelta con Mitch para decirle que tras semejante denuncia, obviamente no enviaron una, sino múltiples patrullas. Pero tras mucho buscar por la zona, no encontraron a ningún niño. De hecho, no encontraron absolutamente nada. Afortunadamente Mitch tiene la evidencia grabada. Sí, pero tiene la evidencia grabada. Y yo, si estoy en el lugar de él, y voy manejando, no manejo yo porque no tengo auto, no me gusta. Pero si estuviera, y estuviera ahí manejando, y veo que se me cruza algo, y yo digo, ¡Uh, es un pibe, es un guachín! Paro el auto, me bajo, con la funda de mi teléfono, con el teléfono adentro de la funda, pongo a grabar, abro la ventana, empiezo a grabar, y busco, busco al guachín. No, 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 no me voy así, ¡ay! Llamo a la policía, ¡Oh, my God! I found a boy, a kid, please, send a police. No, tenés que darte vuelta y agarrar, bajarte de ahí del autito, e ir a buscar al pibito. Lo agarrás, lo subís a la camioneta, lo llevas a un hospital, a ver si está bien, lo llevas a la comisaría, a ver, porque capaz que se escapó de la cárcel del pibito, y anda haciendo... ¿Qué era lo que casi arrojó aquella noche? Como que era una bolsa, una bolsa. Se estaba moviendo por el viento. Número 1 Nada como la madre naturaleza demostrando lo delicados que somos como especie en la forma de un maremoto, un terremoto o un tornado. Estamos a bordo de un camión de 18 ruedas, su peso aproximadamente 36 toneladas. La visibilidad para el conductor es limitada o nula, y a pesar de que recibe lo último del estado meteorológico a través de la radio, el hombre no tiene idea de que un poderoso tornado se está dirigiendo hacia su dirección. Por la posición de la cámara no podemos ver al monstruo. ¿Qué monstruo? No podemos ver el embudo. Sin embargo, un tornado embistió de lleno este camión. Toma. ¿Qué le pasó a Dross en este video? Afortunadamente, el conductor sobrevivió. Sin embargo, el sujeto salió afuera para darse cuenta de que todos esos autos que estaban cerca suyo, hacía solo segundos, habían quedado hechos trizas metros más allá. Dejo a tu imaginación la suerte de esos conductores. A este señor le tocó vivir en un mismo lugar donde otros no corrieron la misma suerte. Y eso, alega él, lo persigue hasta el día de hoy. Nuevamente, todo quedó grabado. A mí no me persigue nada. Número uno. ¿Qué monstruo, cabrón? No importa. Bueno, se ve que si hubo algún problemita ahí con la edición. Que le faltaron algunos socavones a Dross. Los socavones. Y la gente le está pidiendo que haga un top 7 de los socavones. Pero bueno, no le vamos a reivindar nada a Dross. Hizo lo que pongo. No como otros. Que no hacen nada. ¿Eh? Sí, estoy hablando de algo. Es una bestia. ¿Qué será? Bueno, espero que les haya gustado la reacción. Bueno, dejamos ahí. Chicos, ya saben. Si les gustó el video. Denle like. Si quieren suscribir. Mejor no se suscriban. No, no, no se suscriban. No, no. No importa. ¿A quién le importa? ¿Eh? Bueno. ¿A vos te importa? Sí, a este le importa. Entonces no se suscriban. Porque si le importa a este. ¿Querés fumarte? No, no importa. Bueno. Hasta ahí el video. Nos estamos viendo. Espero que anden bien. Y bueno. Hasta la próxima. Chau, chau. 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 Chau.